¿Qué es la precisión intelectual? Y agregué, pero sí hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esto es una distinción fundamental y esencial. Todo lo demás que ha dicho Mario Barrias Llosa es motivo de discusión, pero sí hay que poner muy en claro que en México hemos tenido un sistema de dominación hegemónica de un partido. Eso no es, querido Enrique Krause, tampoco dictablanda ni dictadura. Es un sistema peculiar y no único de México y de los países.